Se la voy a contestar con mucha claridad. El proyecto Hidroituango es un proyecto de Colombia. Es un proyecto que se origina en Antioquia, sí. Lo lideró la gobernación, lo trabajó EPM. Es un proyecto que ha sido para mí el proyecto hidroeléctrico más importante en la historia de Colombia. Por el peso que tiene en la capacidad instalada, por el peso que tiene en las proyecciones de generación, por la incidencia que va a tener en el valor de las tarifas. Eso es un proyecto de país. Y yo recuerdo, yo llegué aquí como candidato cuando empezó la contingencia. Va a ser en pocos días, cuatro años de ese momento. Y recuerdo cómo uno de mis contendores se frotaba las manos. Ojalá se venga a su abajo para que eso afecte al candidato que viene en este departamento. Yo llegué a Antioquia, vino la contingencia, suspendí en ese momento la campaña. Pedí si podía informarme con algún personal de la empresa, de lo que estaba ocurriendo. Nos informaron. Y obviamente entendíamos que lo que estaba ocurriendo allí era muy serio. Muy serio. Y vino el primer reto, terminar el relleno prioritario. Y seguía viendo a esos otros frotarse las manos. Siempre les gusta la destrucción. Nunca les gusta crearla. Y nosotros acompañando ese esfuerzo. Recuerdo la labor que en ese momento desarrollaba el doctor Jorge Londo.